Un inquietante misterio en un viñedo. Si fuese una novela, sería de ficción. Una veterana detective detrás de dos sospechosas. Botas y zapatos que costaban cientos de dólares. No había visto nunca tanta ropa interior de Victoria's Secret. Empezó como una siniestra idea. Ella no hacía más que decir, es un inútil, debería estar muerto. Y terminó siendo un plan. Sarah quería enterarle vivo. Acababa de investigar un caso de asesinatos en serie, en el que todavía no habíamos encontrado los cadáveres de las víctimas. Así que lo primero que se me ocurrió es que habíamos encontrado una chica desaparecida. La investigadora de homicidios, Deborah Sheffield, ha trabajado en la oficina del sheriff durante 22 años. Este camino lleva hasta el lugar donde fue enterrado. El 5 de febrero de 2002, apareció un cadáver enterrado en los viñedos que rodean Stockton, en California. Unos peones inmigrantes iban andando por este camino. Su perro se metió en los viñedos, donde unos buitres parecían estar rebuscando algo en el suelo. Los peones agrícolas entraron también en los viñedos para ver qué había llamado la atención del perro y vieron lo que parecía una pierna saliendo de la tierra entre las hileras de las vides. Estaba después de la tercera hilera. En cuanto me acerqué al cadáver, me di cuenta de que no podía tratarse de la víctima desaparecida que andaba buscando por el estado de conservación en el que se encontraba. Sube entonces que se trataba de otro caso de homicidio. El viñedo había sido el final del camino de la víctima. Para la detective Sheffield, solo era el principio. Cuando llegué al viñedo, la imagen que vi era un poco extraña. En una pequeña parcela del terreno se veía sobresalir parte de la cabeza, la coronilla y una pierna. Por lo demás, era un viñedo normal y corriente. Lo trataron como si fueran unas excavaciones arqueológicas. Marcaron la zona con cordones y estacas y etiquetaron cada sector. Los criminalistas pasaron la tierra alrededor del cadáver por el cedazo en busca de pruebas. El cadáver en sí estaba bien conservado. El resto del cuerpo al que pertenecía la pierna estaba en un sorprendente estado de conservación, lo que significaba que no hacía mucho que había sido entrado. El cadáver pertenece a un hombre blanco de 90 kilos acurrucado en posición fetal. Aquella noche, el ranchero local, Evan Reese, tuvo un mal presentimiento. Dieron la noticia por la televisión. Dijeron que habían encontrado el cadáver de un hombre a unos 15 kilómetros de nuestro rancho. Llamé a mi mujer, a su trabajo, y le dije, tengo el terrible presentimiento de que se trata de Larry. El amigo de Reese, Lawrence McNabney, de 53 años, había desaparecido cinco meses antes. Tres días después del descubrimiento del cadáver, la detective Sheffield presencia la autopsia efectuada por la doctora Harrix. Un aspecto realmente notable fue que todavía tenía piel en los dedos para sacarle las huellas dactilares. Al inflar la piel encogida, Haddix consigue sacar una huella dactilar. Resultó ser Lawrence McNabney, un conocido abogado especializado en accidentes que había sido visto por última vez en septiembre del año anterior. Me preguntaron si este cadáver podía haber sido enterrado en septiembre. Y como estábamos en febrero, yo dije que no podía haber sido enterrado en septiembre, a menos que hubiese estado refrigerado. Por tanto, enseguida nos preguntamos dónde había estado desde septiembre hasta que fue encontrado en febrero. Tenía que haber sido un lugar muy frío. Y lo más importante, a resguardo de los insectos, porque el cadáver no presentaba ninguna señal de actividad animal. Otro aspecto intrigante era la causa de la muerte. Aquel hombre no presentaba ningún tipo de trauma. Ni orificios de bala, ni heridas de arma blanca, ni señales de estangulación. Por tanto, ¿de qué había muerto? Se mandaron al laboratorio muestras de su sangre para ver si había rastros de veneno. Cuando la detective Sheffield investiga la familia de McNabney, descubre que su mujer lleva desaparecida más de un mes. Cuando me enteré de que su mujer había desaparecido, pensé que podía ser otra víctima. El caso podía tener más envergadura de lo que parecía. Larry McNabney era un abogado especializado en demandar a aseguradoras y sacarles grandes compensaciones. Llevo 20 años ayudando a personas heridas en accidente. Si usted ha sufrido un accidente, llámeme. Soy Larry McNabney. Larry y Elisa McNabney vivían en una urbanización protegida en las afueras de Stockton. A primera vista, gozaban de una vida de éxito. Larry y Elisa tenían dos Corvettes iguales y un avión privado. Tenían bufetes en Las Vegas y en Reno y acababan de trasladar la sede de su negocio a Sacramento. Sheffield también descubre que Elisa era la quinta esposa de Larry McNabney. La hija que Elisa tenía de un matrimonio anterior, vivía con los McNabney y trabajaba en el bufete de abogados. Recuerdo la primera vez que le vi. Me pareció un tipo enorme y a prueba de balas. Era muy grande, realmente gigantesco. Era buena gente. Cuando nos juntábamos, disfrutábamos de su compañía. Todos los que les conocían, les apreciaban. Seguían siendo una pareja de enamorados. Daban la sensación de ser inseparables. Los McNabney compartían la pasión por los caballos. Eran muy conocidos en las exposiciones y los concursos equinos. Pero quienes conocían a Larry decían que era un hombre con problemas, que abusaba de las drogas y el alcohol. A Larry le encantaba el vino. Era su bebida predilecta, como quien dice. En los concursos de caballos hacía bromas con ello. A las dos de la tarde abría lo que él llamaba su bar, que era una caja de herramientas en el maletero del coche. Pero cuando tocaba fondo, podía ser la persona más agresiva. Menos agradable que pueda imaginarse. Ni siquiera puedo describirlo. Al cabo de una semana, Sheffield tiene múltiples sospechosos. Larry McNabney tenía problemas con las drogas. Una mujer desaparecida, cuatro exesposas, dos de ellas con órdenes de alejamiento y un bufete de abogados que podía reportarle peligrosos enemigos. Lawrence McNabney había estado trabajando en algunos casos criminales en la zona de Las Vegas, algo que sugiere de inmediato el mundo del juego y los personajes que lo rodean. Así que me preguntaba si alguno de sus contactos profesionales podía ser el responsable. El resultado de los análisis de sangre proporcionará a Sheffield una importante pista. Larry McNabney presentaba niveles letales del tranquilizante para caballos, Sheila Zinn. Sheffield trabaja ya oficialmente en un caso de homicidio. Y con la mujer de la víctima todavía desaparecida, quizá tenga que ocuparse de dos asesinados. La detective Deborah Sheffield, del departamento del sheriff, se reúne con el resto de la brigada de homicidios para repasar los hechos en el asesinato de un destacado abogado, Larry McNabney. Nunca me había encontrado con un cadáver que llevara seis meses desaparecido y que apareciera luego en un estado de conservación totalmente incoherente. O sea que la pregunta que se plantea de inmediato es ¿dónde ha estado de septiembre a febrero? Si tenemos en cuenta la posición... McNabney ha sido envenenado con tranquilizante para caballos, pero todavía no hay ni móvil ni sospechoso del crimen. Empiezas estudiando sus finanzas, su matrimonio, sus amistades, sus socios, los casos en los que ha trabajado. Cualquier cosa que pueda explicar por qué acabó enterrado en un viñedo. La detective Sheffield descubre que McNabney había conocido a Elisa en 1995, cuando ella solicitó un puesto de secretaria y en su bufete de Las Vegas. McNabney quedó cautivado. En cuanto empecé a recibir información sobre Elisa McNabney, empecé a formarme una idea de esa mujer y su personalidad. Era muy evidente que se trataba de una persona muy inteligente y capacitada. Sin embargo, unos años después, Larry McNabney recibió una reprimienda del Tribunal Supremo cuando se descubrió que Elisa había malversado fondos de los clientes del bufete. La recargó con toda la responsabilidad y permaneció fiel a su esposa. En 1998, se trasladaron a California para empezar de nuevo. Elisa era muy compleja. Al principio, cuando acababas de conocerla, parecía una persona estupenda, muy vivaz, muy extrovertida, pero pronto empezabas a descubrir otros aspectos de su personalidad. A veces contaba cosas que no encajaban o que eran algo raras. Según qué cosas nos decía, teníamos que responderle. Prefiero no saber nada más de eso. No creo que en toda su vida hiciera algo recto y sin dobleces. Siempre había un lado oscuro, un sesgo especial. Siempre había una corriente subterránea de deseo que impulsaba todas sus acciones. A pesar del incidente, Larry dejó a Elisa al frente de su bufete. Ella hacía todo el trabajo preliminar, todo el papeleo, todos los casos que llevaron acabaron con acuerdos extrajudiciales. Siempre conseguían ganar las compañías de seguros. Lo único que Larry hacía era firmar documentos. Juntos gozaban de una vida del amor. Elisa introdujo a Larry en el elitista mundo de los caballos. El papel de Larry era presentar su caballo. Vas andando hacia el juez, regresas al trote y luego te quedas en medio del ruedo para presentar el caballo. Se trata de crear una imagen perfecta, llena de armonía y belleza. Es algo muy parecido a un concurso de belleza. Los caballos de Larry iban cosechando éxitos y le reportaron el premio al novato del año en 1999. Sin embargo, la vida de Larry y Elisa no era un cuento de hadas. Recuerdo una noche que vinieron a cenar. Larry salió del coche y estaba más que borracho. Andaba como si tuviera 150 años. Y Elisa no mencionó que llevaba dos semanas sumido en el alcohol. Elisa y yo estábamos sentadas en la cocina charlando. Y ella no hacía más que decir mírale, es un inútil, debería estar muerto. No vale absolutamente nada, no es más que un borracho, debería estar muerto. Sheffield descubre que cuanto más sumido estaba Larry en el alcohol, más control tenía Elisa del bufete de abogados. Recibió una llamada, era Larry, y ella dijo, quiere venir al despacho, tengo que mantenerle alejado, no le necesito para nada, no quiero que se meta en nada. Ella lo controlaba todo y no quería que él se involucrara. Elisa necesitaba a alguien de su confianza en el despacho y decidió contratar a una universitaria de 19 años llamada Sarah Dutra para ocupar el puesto de secretaria. Entró en la habitación como si fuera la reina de Shaba. y cuidado con quien se interpusiera en su camino. Sarah era muy competente y muy eficaz. Si Elisa tenía un bajón cuando las cosas no iban bien, Sarah siempre estaba allí para encargarse de todo. Elisa no tenía que preocuparse por nada. Yo pensaba a menudo, esa chica solo tiene 21 años, llegará muy lejos. Sheffield descubre que la relación entre ambas mujeres ha ido más allá del terreno laboral. introdujo a Sarah en una vida completamente distinta. Elisa le compraba ropa cara, incluso le compraba coches de lujo, intercambiaban su ropa interior, intercambiaban sus trajes. Yo no había visto nunca tanta ropa interior de Victoria's Secret. Yo sabía que Elisa había pagado el viaje a Italia de Sarah porque la propia Elisa me lo dijo. Yo pensé, debe haberle salido caro. Pero era una de esas cosas de las que no preguntabas por no querer saber más. Elisa y Sarah estaban a menudo de compras cuando los clientes llamaban al despacho reclamando su dinero. Joyce Carter había ganado una importante suma en un acuerdo pero nunca recibió su talón. Me pasaba el día llamándole, a todas horas, a su móvil, al teléfono de su casa. No la dejaba en paz, pero ella no rehuya. Elisa y Sarah eran inseparables. Elisa contó a sus amigos que ponía somnífero en el vino de Larry para que pudiera dormir y Sarah y ella pudieran salir de marcha. Larry contó a varios de sus amigos que había entrado en su dormitorio y había visto a Sarah haciendo el amor a su mujer. Y creo que esta frase dice mucho. Sarah hacía el amor a su mujer. Elisa era la receptora, Sarah era la manipuladora, quien tomaba la iniciativa, quien controlaba la situación. Entrevistamos a varias personas que nos hablaron del odio que Larry sentía hacia Sarah. Lawrence les había dicho que había dado un ultimátum a Elisa para librarse de Sarah. La tensión fue en aumento en los días previos a la desaparición de Larry. Elisa me dijo algo que me pareció muy raro en aquel momento y no a tecabos. Me dijo, Evan, ¿se puede matar a alguien con tranquilizante para caballos? Yo le dije, un caballo, quieres decir. Y me contestó, no, una persona. Y yo, Elisa, pero ¿cómo quieres que lo sepa? No tengo ni idea. No puedo saberlo. En septiembre de 2001, Larry y Elisa se desplazaron hasta Industry City, cerca de Los Ángeles, para competir en un concurso equino. Sarah llegó por sus propios medios al día siguiente contra los deseos de Larry. Después del concurso en el que por una vez salió mal parado, Larry se retiró a su habitación del hotel. Fue la última vez que fue visto con vida. Seis meses después de la desaparición de Larry, la detective Sheffield reconstruye sus últimos días. Quiero descubrir la verdad porque cuando sucede algo como esto, la verdad y toda la información sobre lo ocurrido ayudan a la gente a superar las tragedias que acaecen en sus vidas. Todos queremos saber por qué, por qué sucedió esto. Larry fue visto por última vez en un concurso equino con su mujer, Elisa, y la amiga de esta, Sarah Dutra. Al otro lado del pasillo enfrente de la habitación de Larry y Elisa se alojaban sus entrenadores. Vieron por última vez en vida a Larry con su mujer, Elisa, y nunca volvieron a verle. Yo la agarré y le dije mamá, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Larry? Y ella me dijo Larry ha decidido regresar a Washington y vamos a divorciarnos. Yo me alegre de que se hubiera marchado. Sin embargo, Elisa y Sarah dieron una explicación distinta a todos los demás. A algunos les dijeron que estaba en un programa de rehabilitación para drogadictos y a otros que estaba de viaje de negocios. Me pareció muy difícil de creer que Larry se hubiera dejado su cartera, su reloj Rolex y su anillo de diamantes. Le dije a Denise, mi mujer, no puede ser cierto, algo le habrá pasado a Larry. La primera persona que denunció la desaparición de Larry fue Ginger Miller. Ginger Miller trabajaba de secretaria en el bufete. La habían contratado después de la desaparición de Larry. Ella estaba en primera línea, era testigo de todas las mentiras que ellas contaban a todo el mundo cuando les preguntaban por Larry y por lo que estaba sucediendo. Cada día daban una excusa distinta y ninguna de ellas le parecía plausible porque Larry seguía sin aparecer. Vino a ver a Sheriff y dijo que, aunque no conocía a su jefe, tenía la sensación de que le había ocurrido algo, algo grave. Joyce Carter descubrió que el bufete de abogados había cobrado el talón de 99.000 dólares que estaba esperando de la compañía de seguros. Intentó hablar con Elisa. Por fin había conseguido hablar con ella y le dije que iba a denunciarlo a la policía. Ella me dijo que fuera a verla a su despacho. Le había dicho que quería recuperar mi expediente y recuperar el dinero. Joyce Carter acudió al despacho pero como de costumbre Elisa no se presentó. Cuando Carter regresó a su casa tenía un mensaje en el contestador. Joyce, soy Elisa. Me he quedado encerrada con las llaves dentro. He salido al baño y al volver la puerta estaba cerrada. Voy a buscar otra llave y volveré enseguida. Si no estás en el despacho cuando vuelva vendré a tu casa. ¿De acuerdo? Elisa tampoco acudió a esta cita. El juego del gato y el ratón siguió durante semanas. Mientras tanto Sara y ella duermen juntas en su dormitorio y Elisa se va vendiendo sus pertenencias. Salen con hombres, compran droga y montan juergas como si no existiera nada más. Finalmente, a principios de enero, Joyce Carter plantará a Elisa reclamando su dinero. Le llamé al móvil y le dije no creo que tu marido sea capaz de destruir su negocio por esta cantidad de dinero. O le has matado o estáis compinchados. Sea como sea, estáis perdidos los dos. Elisa se marchó de su casa al día siguiente con su hija Hailey. Elisa cogió las pertenencias que quería llevar consigo y las puso en un tráiler para caballos para que lo llevaran a Arizona a un concurso equilio. Cuando la policía llegó al domicilio de los McNabney, la casa estaba vacía. Confiscaron el tráiler y Sheffield mandó a unos agentes a Arizona en busca de Elisa. Aquella noche salimos a cenar. Cuando regresamos al hotel ella me dijo tenemos que irnos y no era la primera vez que yo oía esta frase. Luego me dijo ¿quieres venir conmigo? y yo le contesté ¿qué quieres que haga? Alguien le dijo a Elisa McNabney que los agentes del sheriff estaban a punto de llegar. Se marchó en su jaguar descapotable y desapareció. No teníamos ningún plan. No sabíamos a dónde íbamos ni lo que íbamos a hacer. Nos marchamos de Arizona con 300 dólares. Ella me dio el dinero y me dijo no dejes que me lo gaste. Dije de acuerdo yo controlaba el dinero y ella el mapa. pasó de estar en el eslabón más alto de la cadena alimenticia a estar en el último. Vendía sus zapatos o sus joyas para pagar una noche o dos en un hotel a veces solo un par de horas. Si una de nosotras encontraba un trabajo ocasional lo cogíamos pero básicamente vivimos de sus joyas y los 300 dólares. Fue muy duro pero a mí me bastaba con saber que mi mamá estaba a salvo y mientras ella estuviera a salvo yo estaba contenta. Un mes después de que Elisa se diera a la fuga aparece el cadáver de Larry. La policía tiene entre manos un caso de asesinato y registra el tráiler que Elisa ha dejado atrás. Los agentes encuentran los expedientes de varios clientes con compensaciones pendientes de cobro. Fue la voz de alarma. Revisé todo el material en manos de la policía para recoger todos los datos posibles y lo que se puso en evidencia fue que Elisa McNabney no existía. Sheffield tiene ahora una sospechosa principal pero ni idea de quién es en realidad. En colaboración con el FBI concentra la búsqueda en el Jaguar Rojo de Elisa. Mientras sigue buscando pruebas incriminatorias contra ella. Salieron a la luz numerosas discrepancias financieras. Era obvio que había cometido numerosos fraudes y desfalgos no tan solo contra el negocio de su marido sino también contra sus clientes. Al avanzar en la investigación financiera todo indica que Sarah Dutra ha sido la cómplice voluntaria de Elisa. Encontramos una y otra vez numerosos casos en los que Sarah Dutra había firmado cheques falsificando la firma de Larry había tratado con los bancos pretendiendo ser Elisa. Elisa pretendía ser Sarah. Se ayudaban mutuamente. En un periodo de nueve meses las dos mujeres se habían apoderado de medio millón de dólares del bufete. Sheffield decide llamar a Sarah Dutra para inderrogarla. Mi actitud ante Sarah Dutra fue muy benévola, maternal, en absoluto amenazadora. Le dije tranquila Sarah, solo eres una testigo, lo aclararemos todo, coopera con nosotros. Por desgracia para ti Sarah, ella es una mujer mayor que tú, muy astuta, con mucho mundo, y en nuestra opinión solo se ha aprovechado de una chica joven como tú, de 21 años, que seguramente se ha sentido deslumbrada con todo el glamour y el dinero y la vida social. Pero Sarah niega tener nada que ver y Sheffield no puede retenerla. Su prioridad es encontrar a Elisa y la detective empieza a cerrar el cerco. A partir del certificado de boda de los McNamney, descubrimos un matrimonio anterior. En aquel certificado constaba el nombre de Elizabeth Barash. Descubrimos la existencia de una reclusa en una cárcel de Florida que se llamaba así y que había tenido una compañera de celda llamada Lauren Jordan Sims. Las huellas dactilares de Lauren Jordan coinciden con las encontradas en el tráiler de Elisa. Las fotos de Lauren Jordan Sims en los archivos policiales mostraban la cara de una Elisa McNamney más joven. Lauren Sims tiene un largo historial directivo que incluye robos y fraudes con tarjeta de crédito. Ahora, Sheffield sabe quién es, pero sigue sin saber dónde está. A partir de este momento ya estaba en busca y captura. Un agente de tráfico la detuvo, pero ella consiguió engatusarle para no comprobar su permiso de conducir ni la documentación del coche. Lloré mucho. Lloraba porque sabía todo lo que ella dejaba atrás, tanto como lo que yo dejaba atrás. Desde Colorado, creo que fuimos a Kansas. Y de Kansas bajamos a los estados del sur, Alabama y Mississippi. yo había abandonado todo lo que conocía. Había abandonado cualquier atisbo de vida normal. Eso es lo que pasa cuando te das a la fuga, tienes que convertirte en alguien distinto. En cierta ocasión me la quedé mirando y le pregunté, ¿le has matado? No sé por qué me vinieron estas palabras a la boca sin ningún motivo concreto. Solo quería saber si cabía esa posibilidad. Y cuando me dijo que no, yo le creí. A continuación, una llamada telefónica permitirá a la detective Sheffield encontrar el rastro. La sospechosa principal de la detective Sheffield en el asesinato de Larry McNabney ha desaparecido. Con muy poca información como punto de partida, aparte de la descripción del jaguar rojo de Elisa, la caza continúa. Elisa llega a Florida y se detiene en Destin junto con su hija Hailey. Bajo el nombre de Shane Ivoroni, consigue trabajo en un restaurante frecuentado por abogados. Lleva una depredadora dentro. Vuelve a salir de caza en Destin. Empieza a trabajar en un restaurante y enseguida consigue entrar en contacto con algunos abogados, introducirse en sus vidas y trabajar para ellos. Era una persona que se expresaba muy bien. Sabía mucho de temas legales. Se notaba que había dirigido un bufete de abogados. Pero algo en ella te hacía sospechar que no te decía toda la verdad. Las personas que buscan trabajo suelen estar más que dispuestas a rellenar todos los formularios oficiales, dar todos sus datos, pero cuando se lo pedimos fue como si quisiéramos arrancarle los dientes. El nombre de Shane Ivoroni no consta en la base de datos de la seguridad social. Y entonces, la abogada Porath llama al sheriff para darle la matrícula del Jaguar. Conducía un coche precioso, un Jaguar descapotable rojo. Me pareció sospechoso a mí y a otra gente que tuviera un coche tan bonito y sin embargo tuviera que trabajar en dos empleos distintos. Me enteré enseguida porque había difundido a nivel nacional que se buscaba este vehículo. Detengan este vehículo, se busca en relación con la investigación de un homicidio. Fue la primera pista que tuvimos sobre el paradero de Lisa McNamney. Ocurrió el mismo día en que ella vino a trabajar y se marchó a mediodía. Llamó para decir que volvería, pero que necesitaba un par de horas porque iba a ponerse inyecciones de botox. Tenía un sexto sentido. Siempre sabía cuando estaba a punto de ocurrirle algo negativo. Sabía que la policía le pisaba los talones, pero que todavía les llevaba ventaja. Me la quedé mirando y le dije, mamá, estoy harta de huir. No sé por qué te persiguen, pero seguro que podemos solucionarlo. Ella se puso pálida y me dijo, tenemos que hablar. Y yo le dije, vale, ¿qué tienes que decirme? Le hemos matado. Recuerdo que me quedé sin aliento. Me quedé allí sentada mirando alrededor y finalmente le dije, vale, podemos solucionarlo. Temiendo que su madre decida suicidarse, Hailey llama a la policía y explica dónde pueden encontrar a Elisa. Iba andando por la playa y cuando los agentes se acercaron empezó a andar para alejarse de ellos, pero otro agente le cerró el paso y ella se detuvo y dijo, me estáis buscando a mí. Con Elisa detenida, Sheffield vuelve a concentrarse en Sarah Dutra. Yo sabía que teníamos que hablar con Sarah Dutra antes de que corriera la noticia de la detención de Elisa y que era su última oportunidad para decir la verdad. Tenía la sensación de que seguía mintiendo sobre lo ocurrido. La noche de la detención de Elisa, Sheffield llama a la puerta de Sarah Dutra. Sarah, te traigo buenas noticias. Elisa Magnamny ha sido detenida. Esa mala mujer ya está entre rejas, ya no puede hacerte daño y está prestando declaración en comisaría. Y ahora tenemos que hablar contigo porque tienes que contarme muchas cosas. La hice subir a mi coche y me la llevé a comisaría. Ella iba en zapatillas y con una batita rosada. Durante 18 horas estuvimos en una sala sentadas hablando. ¿Está llena de cámaras? A continuación, Sarah Dutra y Elisa Magnamny cuentan sus versiones de lo ocurrido. ¿Pero quién dirá la verdad? Elisa Magnamny está detenida como principal sospechosa del asesinato de su marido, el abogado Larry Magnamny. En California, la detective Sheffield se ha llevado a Sarah Dutra a la oficina de sheriff para un nuevo interrogatorio. ¿Sabe que es culpable de desfalco? ¿Pero será también culpable de asesinato? Yo ya me había dado cuenta de que no decía la verdad, pero no estaba preparada para el alcance de su implicación en los hechos. parecía una chica tan normal y corriente. Creo que la última vez que hablamos me dijiste que te habías dejado seducir por el glamour y el dinero y los caballos, quiero decir, las compras y las compras y los coches caros y bonitos. A 4000 kilómetros de allí, Elisa ha dicho al FBI que está dispuesta a confesarlo todo. ¿Estaría más cómoda sin las esposas? Sí. Empieza por el concurso equino de Los Ángeles, el día en que desapareció su marido. Fuimos a la camioneta de mi entrenador y cogí el botiquín, saqué el tranquilizante y una jeringuilla y volví a mi camioneta y dije, no sé cómo vamos a hacerlo. Sara dijo, ponlo en el frasco de su omnífero. Le puse tres gotas en la boca y luego perdí los nervios. Entonces Sara le dio más. Nos fuimos a dormir y hacia las seis de la mañana le oímos farfullar. Decía, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. En aquel momento nos pareció tan buena idea. Oh, Dios mío. ¿Qué crees que estará haciendo Elisa ahora? Estará mintiendo sobre lo que ocurrió. Entonces, dínoslo tú, Sara. Tenemos informes forenses, tenemos pruebas, tenemos huellas dactilares. Créeme, tienes que explicarnos todo eso porque si no, las cosas no pintan demasiado bien para ti. Ella alquiló una silla de ruedas y yo le vestí. Le senté en la silla de ruedas y nos lo llevamos hasta mi coche. Creíamos que se moriría en el coche y no sabíamos qué hacer. O sea que solo queríamos llevárnoslo a casa. En aquellos momentos las dos habíamos perdido los nervios. Uno de los efectos secundarios del tranquilizante para caballos es que la víctima no solo está completamente drogada sino que sus músculos no responden. Elisa declara que con Larry moribundo y medio inconsciente en el asiento de atrás rodearon el parque nacional de Josh Smith. Recuerdo que cortamos por Josh Smith y luego regresamos a casa de Elisa. Bien. En algún momento de ese trayecto él se puso a gritar zorras nos libraréis de esta. No fue una forma muy agradable de despedirse. Cuando llegaron a Josh Smith querían enterrarle y Sarah sacó las palas para empezar a cavar al lado del coche y Elisa dijo deberíamos llamar al control toxicológico. O sea que en realidad mostró cierta preocupación por su marido porque todavía estaba vivo en el coche pero Sarah quería enterrarle vivo. ¿Eres una asesina desalmada? No. ¿O simplemente alguien que se metió en un lío y cometió algunos errores? Si le cuento lo que hice ¿puedo entenderme y todo eso? Elisa dice que cuando llegaron a su casa Larry estaba tan débil que tuvieron que arrastrarle y meterle en la cama. Él sabe que se está muriendo lucha por su vida sale de la urbanización desnudo y Elisa tiene que salir a buscarle. Le cuenta alguna excusa y le dice Larry no pasa nada vuelve a la cama. Con lo robusto que era es incapaz de escapar a esas dos mujeres tan pequeñas. Consiguen hacer subir a Larry hasta la segunda planta donde fallece. A la mañana siguiente le encuentran muerto pero Sarah afirma que ella también ha sido una víctima. Debes haber flipado por completo. Yo no hacía más que decirle quiero ir a la policía quiero ir a la policía y ella me contestaba no irás nunca a la policía no tienes interés en ir a la policía sino podrías terminar igual que él aquí tumbado. y ella decía ser tu amiga quiero decir habíais sido muy amigas ¿no? Sarah dijo ¿qué vamos a hacer con él? Y yo le contesté no sé entonces ella me dijo pues coge la sábana le envolvimos en la sábana y la atamos con cinta aislante él estaba curcado y en mi garaje teníamos una nevera normal le metimos dentro y lo sujetamos con cinta ¿por qué hemos encontrado tus huellas dactilares en la cinta aislante? ¿cinta aislante? luego para evitar sospechas Elisa regresó al concurso equino en Los Ángeles y llamó a Sarah desde allí Elisa le dijo a Sarah que regresara a su casa a buscar la marihuana que tenía en la nevera y se la trajera a Los Ángeles o sea que imagínese la escena ella entra saca la marihuana de la nevera en la cocina y luego baja al garaje para asegurarse de que todo está bien pero mira por dónde el cadáver de Lawrence McNamney había entrado en rigor Mordis y la puerta de la nevera se había abierto o sea que Sarah tuvo que cerrarla con cinta adhesiva pobre niñita debió ser horrible para ella Elisa y Sarah regresaron a la casa y vivieron allí durante cuatro meses con el cadáver de Larry en la nevera finalmente decidieron enterrarlo en el desierto de Nevada Teníamos la intención de ir a Las Vegas y le metimos en el maletero del coche ¿Aquel coche tenía maletero? Sí ¿Y qué había dentro? No abrí nunca el maletero todo lo que llevábamos lo metíamos en el coche Estaban fumando marihuana todo el rato se lo pasaban bien y se fueron a Las Vegas al Hotel Bellagio y un hombre en la puerta les preguntó si querían que le sacara el equipaje del coche Un vigilante de seguridad nos dijo que abriéramos el maletero Sarah conducía y yo dije ¿Qué ha dicho? Que abras el maletero Pero en el maletero está Larry de manera que Elisa salta del coche da un portazo y dice es igual vamos a alojarnos en otro hotel ¿Cabe la posibilidad de que el cadáver de Larry estuviera en el maletero en vuestro viaje a Las Vegas? Viéndolo en perspectiva ahora Por Dios ahora lo entiendo todo por eso ella me dijo no, pon tu equipaje en el asiento trasero Elisa declara que fueron al desierto pero la tierra era muy dura y no podían cavar la fosa de modo que volvieron a casa y metieron el cadáver en la nevera El único motivo que dio para enterrarle en Las Vegas era que a Larry le encantaba Las Vegas y por eso queríamos dejarle en algún lugar que le gustara y cuando regresaron a casa decidieron enterrarle en un viñedo porque después de todo a Larry le encantaba el vino Las autoridades de Florida tienen ya la confesión completa de Elisa y se la mandan a la detective Sheffield Hemos recibido una confesión escrita de Elisa y lo siento pero a partir de este momento ya no eres libre de marcharte ¿Quiere decir que estoy detenida? Dos sospechosas están ya detenidas pero la investigación está a punto de dar un giro inesperado Seis meses después de la desaparición de Larry Elisa y Sarah han sido detenidas por su asesinato Uno de los elementos más macabros de esta historia es el hecho de que le metieran en la nevera y vivieran cuatro meses en la casa mientras el cadáver seguía en la nevera del garaje Mientras espera el traslado a California Elisa es vigilada para impedir que se suicide Cuando huyó de California hubiera podido ir a cualquier lugar y creo que quería poner a salvo a su hija Quiero creer que en el fondo se preocupaba mucho por su hija y quizá fuera ese su secreto quizá la gente solo quería creer en lo mejor de Elisa Doce días después de confesar Elisa utiliza la funda de su almohada para confeccionar un lazo La madrugada del domingo de Pascua se ahorca Al parecer había escrito una carta muy detallada a su abogado diciéndole cómo demandar a las autoridades de la penitenciaría por no haber impedido su suicidio y ordenándole que entregara el dinero obtenido a su hija Estuvo controlando todo hasta el final Sarah Dutra no confesó nunca su papel en el asesinato de Larry McNabney En marzo de 2003 fue declarada culpable de homicidio voluntario y cómplice de asesinato Fue condenada a 11 años de cárcel una condena para muchos demasiado leve Compadezco a quien se tope con ella cuando salga de la cárcel Elisa llevaba 10 años de carrera delictiva antes de llegar a ese punto pero Sarah ya había llegado a este punto con poco más de 20 su personalidad era mucho más letal Siempre das por supuesto que la gente es buena pueden parecerte un poco raros pero finalmente te das cuenta de que la maldad existe realmente Entonces empiezas a preguntarte qué podías haber hecho para impedirlo qué podías haber dicho sobre según qué cosas que no te parecían bien pero nadie puede detener la maldad Es un poco como en el instituto dos chicas se juntan y de alguna manera se potencian mutuamente si Elisa estaba contrariada Sarah la tranquilizaba y cuando Sarah estaba desanimada o se deprimía Elisa le animaba le impulsaba a hacer cosas las dos juntas formaban una personalidad increíble Cada una de ellas por separado no habría hecho gran cosa pero cuando juntas a Elisa McNamny con Sarah Dutra su narcisismo su egoísmo y el tipo de relación que mantenían acabaron formando esa entidad malvada una maldad que no existía en ninguna de ellas por separado de una de ellas solo de una de ellas por separado de una de ellas que no existía de una de ellas por separado de una de ellas que no existía